Hola amigos, bienvenidos a un programa más de la revista Petitour. El día de hoy estamos con Jürgen Estolier, quien nos visita con una cocina extranjera extraordinaria. Bueno Jürgen, cuéntanos primero tu estancia, qué tiempo vas acá en Ecuador y qué tal el comensal, ya que esto es algo totalmente distinto a lo tradicional. Todo tuyo. Bienvenidos. Gracias. Ok, aquí yo ya tengo 21 años en Ecuador. Ah, bastante. Nuestro lugar, el Jürgen Café, existe un poco más de 6 años. Mi trayectoria aquí en Ecuador llegué y de ahí trabajé casi 10 años como catedrático en la Universidad de San Francisco, en la Facultad de Gastronomía. Hice muchos asesoramientos a otras panaderías porque mi oficio es la panadería. De ahí me escapé dos años a México para liderar en un hotel de escuela allá en México, no en el DF, pero en Zacatecas. Y cuando regresé decidí armar este negocio que es Tendencia Europeo, un concepto nuevo aquí en Ecuador. Bueno amigos, ya de antemano, como dice Jürgen, su fortaleza es la panadería, ¿no? Este es mi oficio, cuarta generación. Acá hay un aroma café tentador, o sea, no está torturando. El pan, riquísimo porque me cuenta que aquí la gente hace colas, colas de colas para venir a desayunar. Y hoy lo que queremos presentarles como una primicia es que también hay platos fuertes. ¿Cuál es el horario acá? Nosotros abrimos a las 7 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. ¿Todo el día? ¿Todos los días? Salvo el domingo, seramos un poquito más temprano. Ah, temprano. Cerramos a las 2 y media de la tarde. Ok, entonces está todo el día, todos los días. Actualmente Jürgen ya es una franquicia acá a nivel Quito. ¿Solo Quito estamos? Sí, tenemos aquí, esta es la sede. Tenemos dos franquicias, una en La Coruña y Wimber, una en Coruña y Valle del It. Y otro local propio ya por Tumbaco, por la Ruta Viva. Chévere. Las terrazas de la cerámica. ¿Cuál es aquí más o menos la carta en variedad que ustedes tienen, Rolo, que son platos fuertes? Platos fuertes, aquí tenemos 11 diferentes clases de sándwiches que puedes pedir frío o caliente, en pan blanco o pan integral. Tenemos dos diferentes clases de hamburguesas, sopas, ensaladas, el Dutch Pancake. Y aquí todos nuestros desayunos se sirven todo el día. Porque hay desayunos que se pueden servir como un almuerzo, como nuestra majada verde. ¡Oh, rico! Tenemos uno que se llama Club and Bates, son tres rebanadas de pan, pechuga de pollo, roast beef, huevo, jamón, queso. No sigas, por favor, no sigas. Se dan cuenta, hay una variedad de desayunos exquisitos. Esto es una experiencia al paladar. Tiene la experiencia de local y decoración, como decía Jürgen, es bastante tendencia europeo, es divino local. ¿Cómo estamos en las redes sociales? En las redes sociales estamos en Twitter y Facebook. ¿Cómo? Eso ni sé, porque yo no mando redes sociales. Bueno. Busca Jürgen Café, asoma por todos los años. Es el único Jürgen que. Exactamente, por eso es fácil de buscar. Como ya saben, en las redes sociales pueden encontrarle este, que es el local principal, que estamos en la Holanda. Y Chiris. Y Chiris. Sí, Holanda y Chiris, justamente ingresan a la Holanda y ahí ustedes van a ver la cafetería de Jürgen. Jürgen, tu invitación, por favor, al público, todo tuyo. Ya, ok, aquí, quien sea, ven a visitarnos. Aquí estará bienvenido. Para, porque así tiene que ser para mí, para vivir una experiencia. Ir a comer afuera es una experiencia. Divina, divina, divina. Estos son platos de autor, o sea, aparte que son agregados por justamente Jürgen. Una experiencia maravillosa. No te olvides de seguirnos de las redes sociales, de Facebook, como Revista Petitur en el Instagram, como PetiturTV, y en el YouTube, en la campanita. Lo suscribes y lo compartes. Hola, queridos amigos, aquí agradeciendo a la revista Petiturs, que se encuentren en diferentes áreas públicas de la ciudad y siga Petiturs en sus canales de YouTube. Petiturs, bebe.